Y son los chicos malos del grupo Amor, ¿por qué te fuiste? Que yo no consigo olvidarte Amor, me siento triste ¿Por qué no vuelves conmigo? Amor, tú me enseñaste a querer amor Tú me enseñaste a soñar Ya no puedo vivir sin ti Me hace falta tu amor Tú me enseñaste a besar amor Tú me enseñaste a vivir No me dejes sufrir así Ven, regresa conmigo Oye, cómo se goza Amor, ¿por qué te fuiste? Que yo no consigo olvidarte Amor, me siento triste ¿Por qué no vuelves conmigo? Amor, tú me enseñaste a querer amor Amor, tú me enseñaste a querer amor Tú me enseñaste a soñar Ya no puedo vivir sin ti Me hace falta tu amor Tú me enseñaste a besar amor Tú me enseñaste a vivir No me dejes sufrir así Ven, regresa conmigo Amor, tú me enseñaste a querer amor 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 Amor, tú me enseñaste a querer amor